Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro canal Mundus Nox. En vídeo de hoy vamos a hablar de Theodor George Kaczynski, también conocido como el Una Bomber. Es un matemático, filósofo y terrorista estadounidense conocido por enviar cartas bomba, motivado e influenciado por su análisis crítico del desarrollo de la sociedad contemporánea. Theodor Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois. Sus padres se llamaban Theodor Richard Kaczynski y Wanda Dunbeck. Kaczynski asistió al Colegio de Educación Elemental Sherman en Chicago. Desde primer a cuarto grado después se cambió al Colegio Evergreen Park Central para cruzar desde quinto al octavo grado. Por esas fechas le hicieron un test de coeficiente intelectual el cual salió como resultado 168,3. Gracias a esos números que son asombrosos se le permitió saltarse del sexto y asistir directamente al séptimo. Según Kaczynski este acontecimiento marcó su vida para siempre, ya que el ser menor no encajaba con sus compañeros de clase que eran mayores. Por esa razón fue sujeto de violencia verbal, bromas pesadas y provocaciones por parte de estos. Desarrolló en él miedo de la gente y los edificios, jugaba con otros niños sin interactuar con ellos, a lo que se le conoce en psicología como juego paralelo. Realizó sus estudios de bachillerato en el Eggrim Park Community High School, Kaczynski, el cual hizo un trabajo académico excelente, pero las matemáticas las encontraba demasiado fáciles por lo que se le permitió tomar clases de matemática avanzada. Kaczynski dominó a la perfección sus estudios y de este modo se saltó séptimo grado. Con la ayuda de la escuela de verano completó sus estudios de bachillerato solamente dos años antes de lo habitual. Le animaron a solicitar para que estudiara en la universidad de Harvard y fue admitido. Comenzó sus estudios superiores en el año del 58, le da solamente de 16 años. Durante su estancia en Harvard, Kaczynski recibió clases del afamado profesor de lógica William Quine, convirtiéndose en el primero de la clase de Quine con una nota final del 98,9%. También participó en varios años en estudios de personalidad llevados a cabo por el Dr. Henry Murray. Esto es muy interesante. Se dice que los estudiantes que participaban en el en el proyecto que llevaba a cabo, el Dr. Murray, que tenía estrecha relación con la silla, ustedes lo conocerán, el afamado y llamado MK Ultra, se les decía que debían discutir sobre temas de filosofía con sus compañeros en el estudio, pero en realidad estaban siendo sometidos a pruebas de estrés que consistían en un ataque psicológico prolongado y estresante por parte de un mandado anónimo. Durante las pruebas, los estudiantes eran amarrados a una silla y conectados a electrodos que monitorizaban sus respuestas psicológicas, mientras se le mantenía en una sala con focos y espejos de doble vista, una cámara Hessel. Todo era tanto filmado como grabado, en audio, y más tarde se les hacía revivir a los estudiantes el sentimiento de ira, impotencia y volviendo a reproducir sus palabras. De acuerdo con Chase, las grabaciones de Kaczynski sugieren que era emocionalmente estable cuando comenzó el estudio. Los abogados del mismo atribuyen parte de su inestabilidad emocional y aversión al control mental a su participación en este estudio. Kaczynski finalmente se graduó en la Universidad de Harvard en el 62 y acto seguido se matriculó en la Universidad de Michigan para realizar un máster y un doctorado en matemáticas. La especialidad de Kaczynski era una rama del análisis completo llamada teoría de funciones geométricas. Su tesis doctoral se titulaba funciones de frontera y con esta resolvían menos de un año un problema matemático que uno de sus profesores en Michigan no fue capaz de resolver, George Piranian, quien más tarde realizó un comentario sobre Kaczynski, en lo cual les decía no es suficiente decir que era listo. Maxwell Wright, un profesor de matemáticas retirado, miembro del Comité de Distanzación de Kaczynski, también dijo de su tesis que «Es posible que únicamente unas 10 o 12 personas en todo el país la entendieran o lo apreciaran». Durante su etapa de estudiante graduado en Michigan ocupó un cargo en el claustro de la National Science Foundation e impartió clases a estudiantes no licenciados durante tres años. Publicó dos artículos en relación a su disertación en revistas matemáticas y cuatro más después de dejar Michigan. Kaczynski logró el puesto de asistente de profesor de matemáticas de la Universidad de California, Berkeley, en otoño del 67. Kaczynski dimitió sin motivo aparente en el 69, a la edad de 26 años. En verano del 69 también, Kaczynski se mudó a la pequeña residencia de sus padres en Lombown, Illinois. Dos años después, se mudó a una cabaña construida por él mismo en medio de Lincoln, Montana, donde vivió una vida sencilla, con muy poco dinero, sin electricidad ni agua corriente, y encontrando alimento mediante la casa y la recolección. Kaczynski realizó trabajos ocasionales y recibió apoyo económico por parte de su familia, con el que compró terreno para después comenzar a aprender y construir las bombas, con las cuales se ganó el apodo de Una Bomber. La primera carta a bomba fue enviada a finales del año del 78 profesor de ingeniería de matemáticas Bunkley Christ, en la Universidad de Norwest. El paquete fue encontrado en un aparcamento de la Universidad de Illinois en Chicago con el remitente a nombre de Christ. El paquete fue enviado de vuelta a Christ como supuesto remitente. Sin embargo, cuando Christ recibió el paquete, se percató de que la letra de la dirección no era suya. Bajo sospechas, llamó a Teron Marker, policía del campus, quien abrió el paquete, el cual explotó. A pesar de que solo fue levamente herido, su mano izquierda sufrió daños que hicieron necesaria la distancia médica al hospital Aventstone. La bomba estaba hecha de metal que podría provenir de un taller casero. El principal componente era un conducto de metal con forma de tubo o cañón, 25 milímetros de diámetro, 230 milímetros de largo. La bomba contenía pólvora sin humo. La caja y las bujías que sellaban el extremo del cañón estaban talladas a mano en madera. En comparación, la mayoría de las bombas tubo usan normalmente extremos de metal ensartados que pueden encontrarse en la mayoría de las carreterías. Los extremos de madera no son lo suficientemente resistentes para permitir una gran cantidad de presión en el tubo, por la que la explosión que provocó esta primera bomba no causó graves daños. El primitivo accionador que usó la bomba era un clavo, tensado con gomas diseñadas para prender seis cajas de cerillas en cuando se abriera la caja. En el momento en que se prendiesen las cerillas, se produciría la ignición de la pólvora. Sin embargo, cuando el accionador prendió las cerillas, solo tres comenzaron a arder. Una técnica más eficiente usada más tarde por Kaczynski sería emplear baterías y un pequeño filamento caliente para provocar la ignición de la explosión más rápida y eficazmente. Al atentado inicial del 78 le siguieron otros, con cartas bombas dirigidas a agentes de aerolíneas. En el 79 colocó una bomba en el equipaje del vuelo American Airlines Flying 444, un Boeing 727 que volaba de Chicago a Washington D.C. La bomba comenzó a humear, forzando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Muchos de los pasajeros fueron tratados por ignición de humo. Un fallo en el mecanismo del temporizador provocó que la bomba no explotara. Las autoridades dijeron que tenía suficiente potencia como para devastar el avión. Dado que atentar contra un avión es un delito federal en los Estados Unidos, el FBI se hizo cargo del incidente e inventó el nombre de una bomba, University of London Bomber. En 1980 el agente en jefe, John Douglas, al trabajar con los agentes de la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI, emitió un perfil psicológico del terrorista aún sin identificar, en el cual se le describía como un hombre con inteligencia superior a la media y con estudios. Se estableció una línea directa en el número 1-800-701-BOMB para recibir cualquier llamada relacionada con la investigación y una recompensa de un millón de dólares para aquel que pudiera dar información que llevase al arresto de una bomber. En el 95, una bomber había enviado al periódico New York Times, una carta en la cual decía, publica sus quejas hacia las nuevas tecnologías y había pedido la publicación de un artículo largo a cambio de no enviar más bombas. Estuvieron dudando unos meses sobre su publicación ya que no creían en sus promesas de parar sus envíos, aunque dedujeron que hiciera lo que hicieran, las bombas, proseguirían y que al ser público un documento escrito por él, alguien podría identificarle. Recibieron miles de llamadas de personas que creían conocer a Luna Bomber y tenían miles de sospechosos. El hermano de Kaczynski reconoció una parte del documento, una frase clave que decía, no puedes comerte la tarta y seguir teniéndola, la cual era típico de su hermano, aunque no podía creer que fuera un asesino. Investigó el documento y las cartas enviadas y alertó a la policía, pero entre tantos sospechosos, el hecho de que no poseyera agua corriente en su cabaña lo tenía más difícil una fabricación de una bomba. Cuando investigaron a ese sospechoso, se percataron de que había una probabilidad de que fuera él, por lo que pidieron a su hermano que señalara en un mapa el lugar de donde se encontraba su cabaña. Lo detuvieron el 3 de abril del 96 y al comprobar las pertenencias que había en la cabaña, dedujeron que los actos habían sido premeditados. También encontraron su diario y un cuaderno de notas en el cual describía la fabricación de sus bombas. Kaczynski está encarcelado en ADX, Florence, cárcel federal de máxima seguridad ubicada en los Estados Unidos, en Colorado. Aquel artículo de una bomber ofreció al New York Times y fue finalmente publicado el 19 de septiembre del 95 tanto por el New York Times como por el Washington Post. Llevaba por título La sociedad industrial y su futuro, aunque es conocido popularmente como el manifiesto de una bomber. Este escrito llama a una revolución mundial contra las consecuencias de la sociedad moderna, dominada en el manifiesto sistema tecnoindustrial. Argumenta que la revolución industrial y sus consecuencias han supuesto un desastre para la humanidad, en parte porque el sistema tecnoindustrial tiene que obligar a la gente a comportarse de un modo que está cada vez más alejado de los patrones naturales de la conducta humana. Esto provoca, según el manifiesto, trastornos psicológicos ejemplificados por el izquierdismo. Con este término, el una bomber hace referencia a las personas sobresocializadas que reprimen su inclinación natural y se avergüenzan cuando su forma de comportarse o hablar son contrarias a las expectativas de la sociedad. Y esto es bastante cierto. Esto les lleva a rebelarse contra la sociedad paradójicamente. Un izquierdista toma un principio moral establecido, lo adopta como propio y entonces acusa a la sociedad convencional de violar dicho principio. Poniendo el manifiesto de ejemplo de esos principios morales a la igualdad, la ayuda de los pobres, la paz o el rechazo del maltrato a los animales, la sociedad industrial y su futuro postula la exigencia de una necesidad humana, probablemente del origen biológico, de experimentar lo que llama el proceso de poder, que consta de cuatro elementos, meta, esfuerzo, consecuencia de la meta y la autonomía. Sugiere además que en sociedades primitivas este proceso se experimentaba mejor que en las sociedades tecnoindustriales, en la cual las metas vitales son sustituidas paulatinamente por metas artificiales que no satisfacen el proceso de poder. Por otra parte, una bomber argumenta que la libertad se ve cada vez más amenazada y limitada por el destello de la sociedad tecnoindustrial y por ello defiende la necesidad de una revolución en contra de ella. Y bueno, esas son las palabras del manifiesto de luna bomber y eso es totalmente cierto, una parte la tiene bastante cierta. Sin embargo, no justifica el hecho de enviar cartas para asesinar a personas, eso no lo justifica. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado todo este teatro que armó el luna bomber para que escucharan su voz. Sin embargo, pues sabemos que el asesinar a gente no es la respuesta. Y bueno, espero que les haya gustado el vídeo y este espacio que voy a tomar al final son para los fieles del canal, los que se quedan al final. Los llamaré ahora así como los mártires, los testigos que se quedan viendo siempre al final de los vídeos. Bueno, este espacio es para ti. Bueno, antes que nada, ya bueno, puse un pequeño espacio más apropiado al vídeo anterior. Pregunté si había gustado, si les gustó, pero quiero pues que se vea un poquito mejor. Así que le puse esta esquina, esta pequeña esquina para que se grabe pues todo mucho, mucho, mucho mejor. Y bueno, una disculpa también que la semana pasada no pude subir un vídeo, tuve que hacer cosas, entonces no subí vídeo, pero bueno, y a partir de esta ya vamos a empezar a subir regularmente como siempre. Y bueno, vamos a abrir con este de luna bomber. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Les habla su amigo Mundus Nox.